A falta de cerrar todavía datos del mes de julio, hemos tenido una ocupación media en la provincia de Valencia en torno al 40%. Esto es debido a que hay hoteles en playa que han estado en torno al 45-50% y hoteles en urbano, en ciudad, que han estado en torno al 25-30%, lo que nos está dando una media de un 40% aproximadamente. Pues el mes de julio, claro, ha sido muy diferente a otros años. Hemos estado al 50% en tres semanas y al 100% en los fines de semana. La actual ocupación más o menos, pues al estar en la playa no nos podemos quejar, dada la situación, pero sí que mucha diferencia con otros años porque otros años está al 100% tanto entre semana como fin de semana. Este año solamente llenamos viernes y sábado. Gracias.